25 de abril del año 2018. Quiero hacer una aclaración a los concejales de que si bien es cierto, dijimos que iba a ser un solo tema y se lo van a convertir en tres, pero de fácil resolución. No debiéramos demorar más allá de 10 minutos esta sesión. Y una que lo hace presente el concejal don Bernardo Norambuena, que efectivamente parece que cuando uno va a hacer una sesión de consejo fuera del espacio municipal debe haber acuerdo al consejo. Así que, Aldita, usted que anda con una pura mano para que parta el tiro y se desocupe luego. Que aprueba, que se haga... Si quiere la dejamos para 5 días más. No, 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 no vamos por parte, igual como en el baño. Sí, estoy proponiendo un punto que... Se aprueba la... Sí, sí, se agrega a la tabla esa, ¿no? Sí. Y que no vamos a hacerla en inmediaciones municipales. O sea, ya, eso apruebo, apruebo. Dando cumplimiento al artículo 28, que dice que debe ser una reunión acondicionada para el efecto. Y como lo vamos a hacer fuera, hay que sacar el acuerdo. Voto, sí. Este, Toledo Pérez Cotapo. Aprueba, alcalde. Lavinia. Alcalde, con el objeto que pueda realizar la cuenta pública en virtud de la ley, y dado que usted está proponiendo que este efecto se realice fuera del espacio municipal, apruebo. Apruebo. Apruebo que se haga la reunión extraordinaria en el salón, en el... ¿Cómo no es? No, cuál es, es un centro cultural, ¿no? Centro cultural que está en la avenida Laguna Azul. Apruebo la sesión extraordinaria número 2, que fuera del recinto, bajo el artículo 21. Apruebo, alcalde. Don Víctor, ya, pues deje de pololear. Apruebo, alcalde, el traslado de la reunión. Ok. Dentro de la comuna. Bueno, aprobado el punto 3 de la tabla, que habría que agregarlo, ¿no? Y retomamos entonces. Punto 1 de la tabla, pronunciamiento sobre política de recursos humanos. Don Víctor. Sí, alcalde, habiendo recibido el documento con las modificaciones acordadas a la reunión de trabajo, voy a proceder a aprobar la política de recursos humanos. Habiendo recibido el documento modificado, apruebo. Con la modificación de reunión de trabajo, apruebo. La política de recursos humanos de la municipalidad. Sí, luego de haber participado de la reunión de trabajo, de que se enviaban algunos correos, de que a los funcionarios se les envió ayer también la nueva política, apruebo. Habiendo recibido los antecedentes con los cambios correspondientes, según la última reunión de trabajo, procedo a aprobar la política de recursos humanos presentada por el señor alcalde. Habiendo presentado la política y además ajustado a ley, y con las pretensiones en ley también, que este consejo municipal adecuó, apruebo esta política. Habiendo revisado todo, voy a aprobar las nuevas políticas de recursos humanos en la municipalidad de Pogabuel. Yo voy a fundamentar mi voto, decir que yo estaba de acuerdo con la propuesta original, pero hubo un acuerdo del consejo municipal en el sentido de poder trabajar y consensuar la política de recursos humanos, cosa que hicimos el día lunes, y se consensuó con todos los asistentes, los funcionarios, la comisión y las respectivas asociaciones, voto sí. Sí, yo estaba por aprobar la semana pasada, sin embargo hoy voy a votar en contra, porque si bien respeto el trabajo que hicieron el día lunes, y respeto también la posición de las asociaciones, también me es significativa la opinión de varios trabajadores que se nos han acercado, yo creo que a varios de nosotros, para manifestar preocupación por esta etapa y esta discusión y de cómo se está llevando a cabo. Yo creo, alcalde, que hoy más importante que lograr acuerdos con este consejo, los acuerdos debiera tomarlos y debiera hacerlo en función de una amplia discusión democrática, abierta, sin miedo, con los trabajadores. Voy a rechazar y de alguna manera voy a dejar instalada esa opinión que no está reflejada quizás en las asociaciones, insisto, con todo el respeto que me merecen, pero que también son válidas de recoger. Mantengo mi postura, apruebo. Ok. Aprobado entonces el punto número uno de la tabla, con nueve votos a favor y uno en contra del concejal Ítalo Bravo. Dos. Presentación de subvenciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien lo que dijeron ustedes, ¿ah? Muy bien. Buenos días. Estoy presentando la subvención del Cuerpo de Bomberos de la octava compañía de Pudahuel Sur, que corresponde a los presupuestos participativos. En esta oportunidad, bueno, ellos estaban solicitando la compra de un camión al Jive, los implementos, y además un techo para el estacionamiento del camión. En esta oportunidad se está aprobando 280.300.496 para la compra del camión al Jive y sus implementos. Queda pendiente los 19 millones correspondientes a la construcción del techo, dado que necesita un permiso de edificación. Entonces se queda pendiente hasta que tengan el permiso. Se les envió ayer los antecedentes. ¿Alguien supone? ¿Qué dice la ley, don Bernardo? ¿Que cada uno debe manifestar individualmente su voto? Sí, como incorpora monte y destino, voy a proceder a aprobar la subvención para el Cuerpo de Bomberos, tanto en su monto como en su destino. Aprobo la subvención para los bomberos en monte y destino. Aprobo la subvención para la compra del camión al Jive del cuartel de la octava compañía de bomberos, ya que queda en espera la construcción del área de estacionamiento. Aprobo en monte y destino. Aprobo en monte y destino. Habiendo recibido los antecedentes, procedo a aprobar en monte y destino la subvención al Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal por 280.000.300.496 pesos presentada por el señor alcalde. Habiendo recibido la información y producto también que esta es una votación que realizaron los vecinos, apruebo dicha entrega y subvención. Habiendo recibido los antecedentes, voy a aprobar en monte y destino de la subvención a bomberos de Quinta Normal. Aprobo en monte y destino y decir que se aprueba parcializada mientras no presenten ellos los antecedentes para la construcción del estacionamiento, el techo. Voto, monte y destino, sí. ¿Quién podría negarse a una subvención a bomberos? Una institución de las pocas que quedan en este país sin casos de corrupción y sin conocerse por lo menos algunas cosas como hemos conocido de otras que están hoy día en cuestión. Aprobo, monte y destino. Aprobo, monte y destino al Cuerpo de Bomberos. Ok. Aproba. Esa es la única que viene, ¿no? Sí. Las otras las tiramos. Aprobado por la unanimidad del ácido, señores concejales, el punto 2 de la tabla. Y por último, y también para que se agregue al acta, a la tabla y al acta, es la entrega de la cuenta pública del año 2017. Sí, sí, sí va. Sí, sí va. Yo por mí no lo haría porque lo hallo tan fome, pero tengo que ir. Hay que hacerlo. Es que para que lo tengan anticipadamente. Muy bien, se cierra la sesión. Gracias. Ya, pero fuera de sesión. Gracias. 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 Gracias.